muy buenas gente soy yo soy ultime y bueno vamos a hacer una nueva versión por donde nos quedamos por la parte 2 de goku odia a los dioses en el vídeo de youtube un youtube hispano hecho por iluminato así que sin más preámbulo vamos a reaccionar ahora y al que nos si nos has causado tanta gracia sea muy bizarro o que pasa bienvenido osama hace mucho tiempo que no lo ganemos espero que se encuere bien y acá quien se soquetes me copio las frases que lo trae por aquí el día de hoy hoy sí vine a darles ni es cierto vine a darles por el ordo porque vi que el porno es divertido que dicen si luego hacemos un torneo homosexual habla en serio creo que eso sería una pendejada quien es este trolazo CALLATE SOQUETE es non-sama no es como cualquier pendejo que le puedes hablar como si nada ay pego HEEGH fueron buenas peleas si? ja 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 ya lo escucharon habla como idiota aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa condenator ja 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 Vaya ¡Mira! ¿Esta es la caca de Seno Osama? ¡Que me miran como unos trolazos! Si no me equivoco, ¿usted debe ser otaku? Ni que fuera virgen. ¡Ay, usted me entiende, ¿verdad? ¡Cállate, soquete! Bien, permítanme guiarlos. Esa persona se ve muy marícona con tan solo caminar. ¡No! Pues por supuesto, Goku. El gran cerdote es considerado uno de los más putos del universo. ¡Eh! ¡Increíble! ¡Shh! ¡Baja el volumen! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! 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 No, 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 no. Igual que... Por qué tengo la T. LOL, lo he traído. ¡Koku! ¡Dé bienvenido! ¡Hola, cara de bola! Claro... ¡Digo, muy buenas tardes! ¿Y qué es lo que quieres que haga? ¿Yo, querido un amante, sí? si fuera tu amante que tendría que hacer eso perdón lo que pasa es que solo los malo hola gente soy ok yo me quedé una parte en este vídeo pero justo se había cortado la luz y después una ola de calor que no no tenía ganas de grabar y bueno ahora por lo menos mejoró un poco el tiempo y bueno pasó cuando unos dos o tres días pasó bueno ahora voy a reaccionar aparte donde me quedé a ver o la cara de bola digo es muy buenas tardes y qué es lo que quieres que haga y si fuera tu amante que tendría que hacer aaaah pues fumar aaaah eso fumar me pito aaaah perdón lo que pasa es que solo los vagos mugrosos fuman deja de hurrarte como quieres que te llames son goku puedes decirme el pene de pepina aaaah bien y como me llamaras a mi aaaah 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 aaaaah see nos pequeños está bonito aino huh aw jajajajajajajaj ajajajaja uren ya vámonos a la mierda ya lo mató si ya vámonos ¿creen que sea correcto usar el pacman en 2018? ¡claro que no está bien! todo genial este video ok gente esto ha sido la reacción de hoy, está muy bueno el video de Luminatus y después ya vamos a reaccionar la parte 3 que es la última de la conversación ok gente, esto ha sido la reacción de hoy espero que te haya gustado, te haya entretenido un poco dale like, compartilo, suscribiste para más reacciones como éste y bueno nos vemos soy yo soy Ultimate, bye y y y y y y